¡Suscríbete al canal! No parece ser tan niña, es una modelo, una modelo y ira. Para darle por tras a este Lupuni, vamos a darle en Close Combat y ahí está. Bueno, nos bajó el ataque, por eso no lo matamos de un golpe. Bueno, sigue bajando el ataque, vamos a hacerle el golpe roca. Puño mareo. Ahí está, un golpe crítico al fin. Bueno, ya está. A ver, vamos por acá. No quiero correr. Ahí hay un objeto, vamos a por él. Vamos a la bicicleta. Vamos, por acá, por acá. Ah, ahí está. Un Trabal, bueno. Bueno, con un Trabal. Ya, eh, un Chatot. No pensé que salían Chatots aquí. Bien, alboroto. Bueno, nos quitó mucho con su alboroto y ahí está. Como les decía, las Pokeballs ya no nos van a hacer de utilidad nada. Así que nada. Porque ya no voy a capturar a ningún otro Pokémon. Ya capturamos a Dialga y todo eso. Bueno. Bueno, aquí hay una lucha. Una lucha constante. Vamos a ver qué tiene para nosotros. Eso es un guardia. Policía. Tiene un Octo. Tiene un Octo. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Slayer. Vamos a ver. Paranormal. ¡Oh, un golpe crítico! ¡Oh, no, 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 no! Vamos a sacar a Panterita. Bueno, David puede sacar a Panterita, pero bueno. Vamos a darle Colmillo de Rayo. Y ahí está. Un Machok. Un Machok. Chok, chok. Vamos a darle Colmillo de Rayo. Nos quita mucho ese ataque. Y ahí está. Bueno, creo que le voy a revivir a mi Haunter. Porque no quiero que se quede sin experiencia. Vamos a ver si tenemos un Revivir o algo por el estilo. A ver... Revivir tenemos tres. Así que vamos a darle. Ahí está. No me di cuenta que mi Haunter es hembra. No, una batalla... No me di cuenta que es hembra. Pero bueno, la mayoría de mis Pokémon son hembra. Mi Gabite. Mi Honchkrow. Y mi... Y también es mi... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? Gastron, creo. ¡Muere, muere! Ahí está. Bueno, ya pasamos por aquí. Bueno, también tenemos una lucha ahí. Vamos a luchar rápido, rápido. Vamos a pasar para ir a Ciudad Marina muy rápido. Y llegar pronto. Para ver si podemos entrar ya al gimnasio este capítulo. Este episodio. Vamos a darle a Garra Dragón. Ahí está. De un golpe. De un solo golpe. Y un Feebas. Bueno, no me di cuenta que era un Feebas. Así que vamos a cambiar. No quiero que me... Destroce un Machok. Un vuelo. Un... Un exper... Un experto en vuelo. Es nuestro Ossi. Un Gastron. Bueno, este sí que va a aguantar. Va a aguantar el vuelo. Esta mamá... Claro, obviamente. Agua Lodosa. Nos quitó mucho. Pero bueno. Ahí está. Venga. No recuerdo a qué nivel aprende Gery. Nuestro Gery. Veamos a qué nivel está. Al nivel 42 también creo que aprende Agua Lodosa. Porque ya vi que tenía ese Agua Lodosa. Pero creo que estaba al nivel 40. Bueno, es algo ilógico. Pero bueno. Así es el mundo de Pokémon. Ahí está. ¿Dónde está mi mapa? Parece que tuviera el casco dentado este señor. Si tuviera que describir el gimnasio marino en una palabra sería... Espasmódicamente eléctrico. Este... Perdón. Esos son dos palabras. Ah, sí. Ahora te diste cuenta. El líder del gimnasio marino está un poco aburrido últimamente. Es lo que dice. Por lo visto no encuentro rivales que estén a su altura. Bueno, por fin llegué yo. Aquí viene... Aquí viene nuestro querido... Eh... ¿Cómo se llama? Fausto. Fausto del alto mando. Bien. ¡Ey colega! Tu equipo Pokémon está bien encerrado en sus Pokéballs. Pero tu aura de fortaleza te delata. Oh, lo siento. Debería haberme presentado. Mi nombre es Fausto. Formo parte del alto mando de la liga Pokémon. He tenido una idea. Tiene que ver contigo. Y también con el líder del gimnasio. Últimamente ha perdido el entusiasmo porque no encuentra con trincantes que estén a su altura. Está tan aburrido que se pasa todo el tiempo renovando el gimnasio. Un día se produjo el apagón. Lo que emperó las cosas aún más. Sabes por dónde voy, ¿no? ¿Por qué no lo haces disfrutar de un combate tan... Eh... Enconado? ¿Enconado? ¿Qué es eso? Que le devuelvo la pasión por luchar. Eh... Confía en ti. Bien. Bueno, se va Fausto. El del alto mando. Bien, vamos a seguirle. Bueno, no, no. Lo seguimos porque él no sé dónde coño se va. Creo que ya llega al gimnasio. No sé. Bien, vamos a irnos directamente al faro. Al gran faro. Para ver dónde está Electro. El líder del gimnasio utiliza demasiada electricidad. Tiene que pensar también en las necesidades de la ciudad. Bueno, parece que fueron como, no sé, como un tipo de presidente o alcalde. Este Electro. Bien, vamos a ver. Ah, bueno, ahí está Electro. Vamos a ver qué nos dicen estos. Para los marineros, el faro visión es un símbolo de seguridad y protección. A ver, ¿qué es? ¿Qué dices de pequeño? Me encanta lo lejos que puede verse con los prismáticos. Algún día llegaré así de lejos con mis Pokémon. Bien, aquí está Electro. Vamos a hablarle. Oh, qué profundo eres, Electro. Así que eres la última persona en enfrentarse al gimnasio marino. Vale. Me he decidido. Si veo que eres muy débil, voy a desafiarte a la liga Pokémon. Ya he acabado de renovar el gimnasio, así que no tengo nada que hacer aquí. Lo que más deseo en el mundo es disfrutar de combates emocionantes. Soy el líder del gimnasio más duro de Sinnoh, por lo que voy a enseñar todo mi poder. Bueno, ahí se va. Vamos a ver en los prismáticos. ¡Wow! Es la liga Pokémon. Está muy bien, está muy genial. Bueno, aunque no se ve mucho porque está con la nieblina y eso. Bueno, pero bueno, algo sale ahí. Bien, ahí nos vamos a irnos. Rápido, vamos a poner un poco de turbo aquí en el ascensor que nos pasamos. Bien. También creo que aquí es la ciudad donde vivía el líder Helio cuando era niño. Vamos a poner un... Aquí creo que hay... Eh, Piedra a Trueno, sí. Piedra a Trueno. Acá creo que no nos dan nada, solo una función para el Poker Reload. Pero bueno, eso no lo vamos a utilizar a Usala. Y así que no, no nos vamos a eso. Bueno, acá creo que es la casa de los abuelos. Bien, vamos a ver qué nos dicen. He oído que el Equipo Galaxia se trae algo sucio entre manos, pero aquí en Ciudad Marina nunca hemos visto a ninguno de ellos. Bueno, esa señora nos cuenta. Hace mucho tiempo había un niño llamado Helio que vivía aquí. Parecía evitar a los demás y prefería la compañía de las máquinas. Recuerdo que era un estudiante brillante. Me pregunto, ¿qué fue de él? Bueno, creo que Helio ya se murió. Lo asesinamos. Sí, no, no. No. Él escapó. Casa de Olga. Ah, bueno, eso no nos vamos a ir. Las cintas, nada de eso. Vamos a iniciar la bicicleta. ¿Qué nos hacemos un poco tarde? Bueno, aquí está otra vez Fausto. Vamos a ver qué nos dice. Ahí. Bien. Bueno, vos serás el próximo a derrotar. Bien. Ahora, vamos a poner a nuestro equipo a punto para ir en el tanto ya... Ah, no, no, no. Creo que... Bien. Bueno, voy a ir a... Bueno, voy a ir a... Bueno, a ir más a centro Pokémon y vuelvo después de un momento. Y bien, como vieron... Bueno, ya hice una pausa para ir a... A Curales. Sí, está muy bien. Bien, vamos a cambiar. Bueno, aquí nos va a servir mucho nuestro Ivaniums y nuestro Gery. Que está un poco más bajo de nivel que todos. Bien, nos va a servir estos tres. Y nuestro Hunchcrow no nos va a servir de nada. No nos va a ser útil de nada. A ver, vamos a ver qué nos dice. Hey, hola. ¿Qué tal, joven promesa? Enseñame tu estuche de entrenador. A ver cuántas medallas tienes. Una, dos, tres. ¡Wow! Ya tienes siete. Eso significa que si consigues vencer al líder de este gimnasio, lo siguiente es la Liga Pokémon. Además, esta es la última vez que debo darte consejos. Pues allá vamos. Escucha una vez más con atención. El líder de este gimnasio es un maestro de los Pokémon de tipo eléctrico. Eso es todo lo que puedas decir. Lo demás lo dejo en tus manos. Bien, muchas gracias por un tan gran consejo. A ver, vamos a ver. Otra vez. Otra vez. Y otra vez. Bueno, creo que por aquí no es. A ver, déjame ver, déjame ver. Bueno, así es, así es. ¿Qué es lo que estaba haciendo? No, no vi esta parte de acá, por eso bien. Ahí está. A ver, vamos a luchar con él ya. Vamos a ver a qué nivel está. Creo que sus Pokémon están en nivel 48. Su Luxray. Su... Su... Raichu. Vamos a ver. Escavar. Escavar y estás... Bueno, resistió, 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 resistió. No. Escavar y ahí está. Esto sí me va a dar un poco más de problema porque están... Este primer entrenador estuvo a nivel 41. Creo que estaba a nivel 41. Bueno. Ah, bien, vamos a irnos por acá. Bueno, estos ya son un poco más complicados, estos puzzles. Así que, perdón. Si es que fallo mucho, creo que ahora tenemos que irnos por acá. Sí. Bueno, aquí hay otro. Vamos a sacar a... A Gery, que tiene más defensa que nuestro Ivanioms. Ay. Bien, ahí está. A ver, vamos a ver. Vamos a empezar lo rápido esto. Es un niño escolar. Repito. Oh, tiene un... Tiene un Mr. Mine. ¿Qué es un Mr. Mine? Vamos a darle Surf. Energy Ball. Y esto nos aniquila porque somos... Indefensos ante ataques de tipo planta. A ver, vamos a sacarlo a... Puede ser o sí. Ay. ¿Por qué le hago mofa? No. Bueno, eso no nos va a hacer nada. Vamos a hacer el atajo hombrío. Y ahí está. Muy eficaz y muy bien. Slayer al 39, que está muy bien. Come sueños. Quiere aprender come sueños. Come sueños. Vamos a ver. Vamos a ver. Come sueños creo que es especial. En efecto. Pero tiene que estar dormido el rival. Así que bueno, no sé. Bueno, estos dos ataques tampoco no nos van a ser de nada útiles. Porque es golpe bajo, es físico. Y puño sombra también es físico. Así que vamos a quitarle puño sombra. Bueno. Creo que... No sé si aprende hipnosis. Bueno. No sé si es que... Bueno, si me pueden decirlo, sería genial. Si me pueden decirlo... Bien, vamos por acá. Si es que aprende hipnosis. Creo que no. Bueno. Bueno. A ver. Es un Rocker. Es un Rocker. Me va a hacer excavar. Obviamente somos más rápidos que un Luxio. Mátalo, por favor. Bien. Un golpe crítico al fin. Algot Hax. Algot Hax. Muy bien. Bien. Vamos a restaurar un poco de salud a Viva Neoms. Que aquí queremos entrenarle a tope. Vamos a darle una. Bien. Ahí está. Ahí está. Oh, oh. Por acá. Bien. Un Pichu. Un Pikachu. Ah. Pensé que íbamos por atrás. Ah, bien, bien, bien. Vamos a ver. Es un Pikachu. Eh... Nos gana en velocidad. No. No nos gana en velocidad. Ahí está. Muy bien. No. ¿Por qué nos paraliza? Somos tipo tierra. Pichu. 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 Un Pikachu. Bueno, aquí se ven las diferencias de género. Que Pikachu, hembra, tiene la forma de... La cola tiene forma de corazón. Y el otro tiene la forma cuadrada. O sea, el macho. Bien. Eh... Bien. Este es otro hembra. Por lo que ven, tiene la forma, no sé... Bifurcada la... La cola. Y... Está genial. Está genial. Otro. La niña de los Pikachus. Niña de los Pikachus. Está subiéndose la velocidad. Eso no nos va a hacer de nada gracia. No. ¿Por qué te paralizas? Bueno, está subiéndose mucho la velocidad. Por favor, no falles. Ahí está. Muy bien. Ahí está. Lo ganamos. Bien. Vamos a entrar a la tercera sala. Creo que esta es la sala más complicada. Sí. A ver. Vamos a irnos por acá. Creo que... Ay. Bueno, teníamos que luchar. Teníamos que luchar. Bien. Tenemos otro guitarrista. ¿Qué tiene? Un Raichu. Bueno, ya tiene un Raichu. Vamos a el excavar. Bueno. Obviamente nos ganó porque nos saca dos niveles. No es nivel. Dicen dos niveles de... Eh... Dos niveles. Por eso nos ganó en velocidad. Bien. A ver. Vamos por acá. Aquí podemos irnos por aquí. A ver. Creo que voy a darle otra hiperpoción. Vamos a darle una hiperpoción. Una, Ivanius. También quería darle un... Un cura total. Un cura total para que no esté fallando en nada. Y ahí está. Vamos a luchar con esta niña que está aquí. Una entrenadora guay. Ya tiene un cadabra. No se le agarra a dragón. Oh. Por favor, muere. Bien. Un golpe crítico. Al fin. A nivel 43. Nuestro Ivanius. Ya está. Muy bien. ¿Qué dijo que iba a sacar? Eh... Bueno. Para prevenir algo. Vamos a sacar a... Vamos a sacar a Inflames. Un... Un Raichu. Bueno. Le ganamos en velocidad. Vamos a darle Close Combat. Ah. Por favor. No lo tengas. Bien. Ahí está. Ah. Muy bien. Ah. Ya está. Por acá. Vamos por acá. A ver. Aquí hay otro combate. Y nuestro Ivanius no va a aguantar. Así que vamos a darle una... Hiperpoción. Una Superpoción. Una Hiperpoción. Está bien. Ah, no. Una Hiperpoción. Ahí está. Bien. A ver. Vamos a ver. Chispa. Chispa. Vamos. Bueno. Ahí estoy viendo a Electro que está ahí parado. Todo asustado. Vamos a darle un Excavar. No va a aguantar este Luxio. Ahí está. Muy bien. Bueno. Slayer ya está subiendo también de nivel. No se está quedando atrás. Más 4 en velocidad. Muy bien. Muy bien. Tiene ataque especial 116. A ver. Tiene un Vivarell. Vivarell. Es tipo... Agua. Agua normal. O normal agua. Bueno. No sé. Vamos a darle cuchillada. Ah. De sitio muy bien. Vamos a darle Garra Dragón. Que es nuestro Stab. Cuchillada. Ya está. Bueno. Creo que nos va a dar un poco por atrás. Este Electro. Este Electro. Porque... Bueno. Veo que están muy altos de nivel. Estos entrenadores nomás. Por decirlo así. Vamos por acá. Vamos por acá. A ver. Es por acá. Bien. Vamos a luchar con esta niña. A ver qué nos dice. Stilix. Stilix. Bien. Aquí no tenemos nada que hacer con Stilix. Vamos a sacar a Inflames. Inflames. Por favor. Vamos. Rueda fuego. Oh. Stilix. Stilix. Vamos a darle close combat. Ahí está. Muy bien. Creo que a Infernape lo voy a poner llamarada. Creo que es así. Porque, bueno. Nuestro Inflames. Tiene casi los stats igualados. Lo que es en ataque físico como especial. Bien. Lo quemamos. Un puño trueno. No nos va a hacer nada. Vamos a darle a close combat. Y ya está. Bueno. Fallamos. Fallamos. Detección. Close combat. Y ya está. Primera vez que veo que nuestro rueda fuego quema. Bueno. Tendrá poco. Poco porcentaje de que pueda quemar. Bueno. Aquí hay que hacer algo. Pero no recuerdo qué era. Vamos a ver. Bueno. Aquí hay que cambiar. Creo que estas. Y ya creo que es así. Vamos a ver. A ver. A ver. Ahora sí. Sí. A la primera. Muy bien. Bien. Como ven que está así mis Pokémon. Creo que tengo que ir a curar. Y bueno. Creo que le voy a despedir este episodio aquí. Porque después. En el otro episodio. Ya tendremos que luchar con este Helio. Helio que digo. Con este Electro. Así que voy a pararme junto a él. Y voy a despedir este episodio. Y bueno. Espero que les haya gustado. Y si es así. Por favor. Dale a like. Y suscribirse para más. Y no olviden. Que pueden comentar. Decirme sugerencias. Acá abajo en los comentarios. Yo me despido. Hasta luego.